¡Viva la tarde, tu piel! ¡Amor! Te veo, te enseño, pero tú Quieres que duerme, no te puedes salvar ¡Viva la tarde! Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Y sin cualquier troto en tus besos Hue y sin ti y sin ti y sin ti Ya ¡Viva la tarde, tu piel! ¡Amor! ¡Viva la tarde, tu salva! ¡Viva la tarde, tu ti ¡Amor! No me quiero derrubar Madre, presta, gracia Pa' no enseñar mi amor Pa' no enseñar Aンド, presta, gracia Pa' no enseñar conchio La singe, ale Me deseo y me deseas, me buscas muy apresionado a mi corazón Y no vivirías sin tu amor Y no pararás a tener tu amor y tu besos Estoy viviendo sin vivir, estoy viviendo sin poder morir Y no vivirías sin tu amor Y no vivirías sin tu amor Y cuando seas libre de amor ¡Chile Chicago! 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 ¡Gracias! 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 Este siguiente tema Habla de un personaje Que cruza un espejo Y se queda atrapado Se va a otra dimensión